Don Miguel Barrechina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un verdadero placer, don Javier, escucharlo de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Hace ya tiempo que desde el PP vienen ustedes denunciando estas irregularidades de las subvenciones otorgadas por el propio Chimoch Puch a las empresas de su propio hermano y su propia familia. Ya era hora, ¿no?, de que la justicia entrase en materia en este asunto. Sí, bueno, al principio éramos solo nosotros, el Partido Popular, y ahora ya, felizmente, una jueza ha habilitado a la Guardia Civil a que pueda entrar en las consellerías. Son al menos cuatro las consellerías que han estado engordando con más de un millón de euros del gobierno de Chimo Puch a la empresa de sus hermanos, de sus dos hermanos, y donde trabajó su hijo, el hijo de Chimo, y donde recibe dividendos también, bueno, alquileres, el padre de Chimo Puch, y por tanto ya no es el Partido Popular. Son dos juzgados. Hay otros dos organismos, la Agencia Valenciana Antifraude, que esta no determinará nada, porque también depende de Chimo Puch, y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, donde la propia Tele de Apunt, que dirige Compromís, el socio nacionalista, denunció que había colusión, que había un acuerdo en precios por parte también de estas empresas. Y por lo tanto, a partir de ahora, a partir de mañana mismo, no creo que lo veamos por ninguna teleautonómica, salvo que no sea la vuestra, Javier, podría entrar la Guardia Civil a vaciar cuatro de las consellerías y llevarse la documentación, parte de ella presuntamente falsa, porque han presentado hasta cuatro veces las mismas facturas para cobrar por cuadruplicado subvenciones tanto de las distintas consellerías como del gobierno socialista de Aragón y del gobierno separatista de Cataluña. Y por tanto, se ha dado un paso más en la buena dirección. Yo creo que en esto todos debemos ser iguales, todos medidos por el mismo rasero y la Guardia Civil y los jueces a actuar con la misma contundencia. Y naturalmente, en este caso, se ha imputado a un director general, el de Compromís, que ha dado 600.000 euros para la promoción del valenciano, que nos parece muy bien, en una comarca como Morella, donde, por cierto, se habla exclusivamente en valenciano, pero lo que nos parece muy mal es que se haya hecho falsificando facturas y falsificando audiencias. Cuentan que en este precioso municipio de Morella, con 2.100 habitantes, esta tele con autorización local tiene 35.000 televidentes de media. Es decir, de media. Hemos hecho el cálculo y sería necesario que cada vecino tuviese siete televisores en casa encendidos ininterrumpidamente con los programas de los hermanos de Chimo Puig para poder acreditar esta audiencia. Eso es un éxito de audiencia y lo demás son historias. Pero bueno, dejemos que la corrupción sea investigada. Está ya en manos de la Guardia Civil por orden judicial y eso es bueno. Señor Barrachina, usted como miembro del Partido Popular, ¿debo darle la enhorabuena? Felicitaciones por el éxito arrollador que han tenido en Galicia, ¿no? Bueno, yo creo que sí que ha sido un paso importante y sobre todo es un freno también al separatismo y al nacionalismo que abunda en tantas regiones españolas. Creo que el mejor antídoto contra eso ha sido sacar un gran resultado en Galicia y en menor medida en el País Vasco, que siempre ha sido difícil para nosotros. Pero el hecho es que si sumas las dos regiones, las dos autonomías, pues hemos sacado más de 700.000 votos y los partidos en el gobierno, el PSOE, pues 200 y algo mil, y Podemos prácticamente desaparecido, ¿no? Y por tanto hemos dado un paso importante. ¿Qué le parece que Compromís, un partido de la Comunidad Valenciana, se sienta hermano de EH Bildu en el País Vasco y del Vénega en Galicia? Sí, bueno, ellos están renunciando a ser amigos de Pablo Iglesias, visto a la debacle han abandonado ya su barco. En las últimas elecciones, Compromís, que es quien lleva toda la parte del aparato propagandístico y las aulas, que es las dos fórmulas que utiliza el separatismo para entrar en la mente de nuestros hijos, ha ido últimamente con Podemos en las elecciones y de cuatro diputados se quedó con uno y ahora, por tanto, yo creo que van a abandonar a Pablo Iglesias como le están abandonando la mayoría de sus electores y, por tanto, lo que van a hacer es constituirse o asimilarse a Bildu en el País Vasco por quien han hecho campaña y a quien han felicitado, lo cual, para nosotros, que somos una comunidad autónoma muy orgullosa de ser españoles, pues es un verdadero bochorno que aquellos que todavía no han denunciado los crímenes de ETA ni han colaborado para que se esclarezcan esos 300 españoles asesinados vilmente por la banda separatista de ultraizquierda de ETA, Bildu, pues no solamente llegue a acuerdos con el propio Sánchez, sino que Compromís en la Comunidad Valenciana se sienta identificado con ese proyecto. A mí, personalmente, como valenciano y como español, me avergüenza. ¿Y cree usted que esta ambición de Compromís por equipararse a estos nuevos partidos emergentes de Galicia y País Vasco y alejar un poco a Podemos puede poner en peligro el Pacto del Botánico? A fin de cuentas, un pacto que es el que soporta el gobierno de la Comunidad Valenciana entre los socialistas, Compromís y Podemos. Difícil, porque tienen don Javier enchufado a todo el aparato orgánico de Compromís. Hay 118 asesores en el gobierno de Chimo Pucci y de Mónica Oltra. Mónica Oltra prometió, cuando estaba en campaña, claro, que solamente habrían dos asesores por consellería. Habiendo 12 consellerías, uno calcula y le salen 24. Pues la distancia entre los 24 asesores prometidos en campaña y los 118 que ya han nombrado, además de 550 periodistas seleccionados por el aparato de propaganda televisivo de Apunt, es la distancia que hay entre la coherencia y la irresponsabilidad. Y, por tanto, ellos no van a dejar caer un gobierno en el que han conseguido meter a toda su estructura y después les sirve para ocultarse unos a otros sus vergüenzas. Tienen tres imputados ya dentro del propio gobierno. Trenzanos, director general de política lingüística y que ha metido 600.000 euros a los hermanos de Chimo Pucci, está imputado, está imputado también de compromiso el responsable de empleo, el señor Nondedeu, y está imputado el director general de urbanismo, el de urbanismo, por amañar contratos imputados. Tres, este último del PSOE. Con lo cual se necesitan, para mantener su estructura política, su aparataje, que el Partido Popular disolverá, reduciendo consellerías y mandando a la calle asesores y, además, lo necesitan también para cubrirse unos a otros las imputaciones. Antes, cuando se imputaba a alguien, se le obligaba a dimitir. Ahora, cuando imputan a alguien, lo ascienden en la Comunidad Valenciana. Don Miguel, hablemos de algún tema concreto. Las Cortes Valencianas aprobaban ayer esa nueva ley para ampliar el parque de viviendas utilizando el derecho de retracto y tanteo. Es un plan impulsado por el vicepresidente Martínez Dalmao que ha sido muy, muy contestado y muy criticado por todo el sector de la construcción y de la vivienda y que, sin embargo, ha contado con el apoyo y los votos favorables del Pacto del Botánico, justamente, e incluso de los socialistas, aunque reconocen que podía ser mejorable, ¿no? Sí, esto es una forma más de arruinar al sector de la construcción en la Comunidad Valenciana. Ahora, cuando compras una vivienda, en determinados casos, cuando es un gran vendedor o cuando ha habido un proceso de ejecución hipotecaria, es decir, cuando has impagado, ahora puede, aunque tú llegues a un acuerdo o dos privados alcancen un acuerdo, el gobierno valenciano puede, durante dos meses, decidir qué quiere la vivienda y durante dos meses más producirse la compra. Con lo cual, se puede llegar a retrasar hasta cuatro meses una compra-venta. ¿Qué sucede? Pues que quien quiera hacer estas operaciones no vendrá, naturalmente, a la Comunidad Valenciana, irá a regiones con gobiernos serios y vecinos, como la hermana Murcia, a Cataluña tampoco, porque en Cataluña también están intentando hacerlo y lo que supone es simplemente esa desconfianza atávica de la izquierda en la sociedad civil. Desconfían y, por tanto, quieren interferir. Y toda interferencia en la economía de libre mercado lo que produce es alza en los precios, elevación de precios, cuando lo deseable es facilitar, eliminar burocracia, flexibilidad, que sea inmediata una compra-venta. Aquí lo que van a hacer es ralentizarlas cuando el parque público de la Comunidad Valenciana está repleta, don Javier, de ocupas. Tienen las viviendas de las consellerías llenas de ocupas y, si quieren, vivienda pública lo que tienen que hacer es echar a los ocupas en lugar de interferir en las compra-ventas que libremente realizan los ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Don Miguel, usted es el coordinador nacional del PP en materia de fomento. Ayer mismo tuvieron un seminario hablando del hundimiento que se está produciendo y se va a producir en lo que es la inversión en infraestructuras públicas. ¿De qué manera se puede activar el transporte y el fomento público en unos momentos tan delicados como estos? Pues sí, mire, se conoció ayer mismo que la Universidad de Cambridge había determinado que España, de los 33 países de la OCDE, era el último, el número 33 en la crisis sanitaria. Y uno de los cinco parámetros era la caída en la movilidad, un 60%, solo similar a la de Italia. Eso se produce por toda la negativa a realizar test. El gobierno de España ha llegado a prohibirlos por la inseguridad que existe durante la pandemia y hoy en la actualidad. Y por el continuo falseamiento en los datos tanto de afectados como de defunciones. y dado que el gobierno de España va a concentrar el gasto público como lo está haciendo en mantener 22 ministerios, oiga, que Rajoy hizo funcionar España con solo 11 ministerios y dado que el gasto político se está multiplicando, el gasto en inversión pública se va a desplomar. Y el gran riesgo ya no es la ralentización de todos los proyectos del corredor mediterráneo, del tren con Extremadura, no es la ralentización sino que lleguemos al colapso como llegamos con la segunda crisis socialista con la que propició que en 2010 José Blanco con un decreto en julio de 2010 paralizase la mayor parte de la inversión pública en carreteras y ferroviarias de España. Aquí si el gasto sigue siendo y si la pretensión sigue siendo la de convertir a España en una nación subsidiada en la que se sustituya la cultura del esfuerzo por la cultura de la subvención que tan buen rendimiento ha dado al Partido Socialista en determinados territorios de España, si eso es así, una nueva víctima del coronavirus es la inversión en infraestructuras y la inversión de hoy o la falta de inversión de hoy es el desempleo de mañana y en esas estamos ralentizando y camino posiblemente en España se produjo en la última crisis socialista en 2008 era la crisis y en 2010 colapsaron las inversiones pues aquí vamos estamos avanzando peligrosamente en ese camino lo que habría que hacer para recuperar la inversión es reducir el peso del sector público facilitar en lugar de intervenir en los mercados facilitar y flexibilizar y permitir en lugar de reprobar pues acciones público-privadas como los 5.000 millones de inversión anunciados entonces de un plan para llevar a cabo 2.000 kilómetros nuevos de vías públicas en España sin duda alguna bueno nos despedimos ya pero no quiero pasar por alto la oportunidad de preguntarle ¿qué le pasa a Compromís que ha pedido la retirada del busto del rey en Alicante? bueno pues eso estaban podemizados ya la van camino de Bildu se están radicalizando a raíz de los malos resultados que han obtenido recientemente en las últimas elecciones generales y nosotros lo que nos gustaría es que a los que ya están imputados como son sus directores generales los destituyan porque en lo otro habrán procesos judiciales y España es una nación es un estado social y democrático de derecho donde hay que respetar los procedimientos Compromís como Bildu son republicanos y de ultraizquierda y separatistas y todo lo que vincule a España incluyendo una monarquía que ha sido ejemplar y que ha podido cometer errores y debe purgar y debe pagar pero solo por sus errores pues le molesta y por tanto nosotros batallaremos y donde tenga mayoría como es en el Ayuntamiento de Alicante el Partido Popular naturalmente respetaremos todos los procesos judiciales y exigiremos lo que hemos pedido siempre igualdad de trato para todos sea uno sea uno de compromiso o pertenezca a la Casa Real Don Miguel Barrachina diputado del PP en las Cortes Valencianas presidente del PP de Castellón muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables hasta pronto muchas gracias hasta una próxima ocasión